Los líquidos provenientes del uso doméstico o comercial y el mal tratamiento que se les da es la principal denuncia que reciben a diario en el Ministerio de Salud en Pérez Celedón. Los malos olores y los líquidos que se aprecian vertidos en muchos lugares afectan a los vecinos. Pues lo que más se incomple es en la gestión de los residuos líquidos, es decir, en las aguas residuales de las viviendas. Tenemos la mala costumbre, la falta de criterio. Muchas personas creen que es correcto canalizar las aguas de las pilas y las lavadoras hacia el caño cuando en realidad lo correcto es confinarlas dentro de la propiedad. Entonces el 90 o 95% de las denuncias que atendemos se refiere a mal tratamiento de aguas residuales domésticas. También encuentran establecimientos en el cantón con los permisos vencidos. Bueno, nosotros encontramos muchísimos establecimientos con los permisos vencidos, los cuales se clausuran de inmediato y obliga a la persona a correr, a venir a tramitar las renovaciones respectivas. Y con respecto a lo que es norma sanitaria, nosotros hemos determinado que es variable. Hablándole de establecimientos de alimentos, por ejemplo, existe un reglamento de servicios de alimentación al público, el cual es bastante estricto. En general se incumple sobre todo lo que es el manejo de ciertos protocolos o cierta documentación, plan de gestión de residuos para cada establecimiento, se determinan faltas en el almacenamiento de los alimentos. En el Ministerio de Salud continúan atendiendo las denuncias de la población.